Baja y así yo. Estoy viendo los pájaros. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¿Pero va el pájaro? No estoy grabando el tipo de seco. ¿Sí? ¿Cuál pájaro? ¡Ah! El video más divertido de toda la historia. Grabando un pájaro de espalas. Sí. Ni siquiera me da la cara. ¿Viste? Volteó para atrás. Ah, ya salió volando. Ese es el final del divino.